Bueno, vamos a comunicarnos ya con Hernán Rossi, secretario general de la Convención de la Unión Cívica Radical Nacional. Hernán Rossi. Hernán Rossi, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Hernán, en llamas, la UCR en llamas, está que vuela, ¿no? ¿Está con una bronca o no? Bueno, no dirían llamas, yo creo que el radicalismo ha dado una muestra de institucionalidad muy grande en muy pocas horas y ante una situación en la que sinceramente no esperábamos, hemos podido resolver en unidad una posición muy clara que nos interesa mucho explicarle a la sociedad argentina. Esa posición tiene que ver con el próximo balotaje, con la segunda vuelta, en la cual nosotros entendemos que no estamos porque la sociedad argentina no votó a Juntos por el Cambio, que fue la coalición que nosotros integramos, en la que venimos trabajando desde el año 2015 y que incluso nos tuvo en el gobierno, en aquel momento con Mauricio Macri, y entonces entendemos que estamos en la oposición, con lo cual ni el modelo actual que expresa el candidato oficialista y expresa de alguna manera buena parte de los fracasos de los últimos años en cuanto a una Argentina que recobre la tenda del desarrollo y del progreso, pero además que lo haga sin antinomias, sin grietas, y por otro lado, bueno, esta propuesta francamente imposible de convalidar desde un partido como el nuestro, la propuesta de Milley, que es negacionista del cambio climático, que es violento, que al propio radicalismo le propina lo hasta responsable de los males del país. Bueno, frente a eso nosotros hemos decidido que la sociedad elija, porque el balotaje en definitiva es una regla electoral y hay que usarla, y la Argentina tiene que tener un presidente a partir del 10 de diciembre, pero también tiene que tener una oposición, una oposición que controle y una oposición que trabaje para construir una alternativa para cuando la sociedad decida cambiar. Entonces la posición es muy clara. Ahora, Rossi, la fractura, ¿la provoca la derrota o Macri ya tenía pensada la alianza con Milley antes de la derrota? Es lo segundo, claramente es lo segundo, porque las señales eran muy claras, ustedes las conocen porque las han tratado, el periodismo las ha tratado mucho, todos los guiños que el expresidente le hacía a Javier Milley, no solamente durante la campaña, nosotros ya en la Convención Nacional del Radicalismo, realizada en la Ciudad de La Plata en mayo del año pasado, tuvimos que hacer un documento por unanimidad del partido en el cual le advertíamos a nuestros socios, junto por el cambio, particularmente al PRO, que Milley era un límite, y lo hacíamos porque claramente en sus manifestaciones públicas el expresidente hacía guiños permanentes a Javier Milley. También Patricia Burrich, que se había reunido en algunas oportunidades, incluso públicamente con Javier Milley. Bueno, todo eso... Se insultaban todo el tiempo, se insultaron gravemente. Sí, sí, por eso. Entonces nosotros siempre actuamos con mucha lealtad dentro de la coalición Juntos por el Cambio, incluso, aun cuando no siempre sentimos que, sobre todo el liderazgo del expresidente en el PRO, porque sí hay que destacar a otros dirigentes que sí creían en la construcción de una verdadera coalición, bueno, Mauricio Macri no creía en eso. Mauricio Macri hizo macrismo, fue de hecho muy traumática nuestra participación en aquel gobierno, pero lo acompañamos los cuatro años, y luego entendimos que estábamos encaminados aun juntos por el cambio con reglas mucho más democráticas, mucho más parecidas al funcionamiento de una coalición de partidos. Y de hecho no fue muy bien en las elecciones intermedias. La aparición en escena de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, nos parecía que producía, generaba dentro del PRO una renovación necesaria que le quitaba este liderazgo exclusivo al expresidente, que todos respetábamos, por supuesto, como expresidente, pero un liderazgo demasiado excluyente, bueno, que llegó un poco a su cenit con lo que ocurrió estos días, cuando a espaldas de su propio partido, y a espaldas de la coalición que él mismo había ayudado a fundar, tomó una decisión que para nosotros claramente es un límite. Rosy, si los convocara Massa como partido, o a través de los gobernadores, ¿ustedes irían, se sentarían a escuchar? No, es muy importante la pregunta que me haces, muy importante, porque nosotros escuchamos al candidato Massa hablar mucho de la unidad nacional, y la verdad que nosotros creemos que la unión nacional se realiza a través del funcionamiento de la democracia, y esas convocatorias tienen un tufillo demasiado parecido a lo que hizo el expresidente Néstor Kirchner en los primeros años de su gestión, ustedes recordarán la famosa transversalidad, cuando desde la Casa Rosada y a Chequera Limpia se salía a condicionar a dirigentes de los partidos opositores, contándolos directamente, y eso es muy malo para la democracia. Nosotros vamos a estar en la oposición, por supuesto que vamos a dialogar, no hay democracia sin diálogo. Si a nosotros nos convocan a la luz del público, a la luz pública, a un diálogo entre partidos, por supuesto que vamos a estar ahí, el Congreso es el lugar ideal para hacerlo, en el sistema republicano, el lugar donde se realizan los acuerdos y los consensos. El próximo gobierno, sea cual sea, va a necesitar claramente de la ayuda de todos los sectores de la sociedad, pero por sobre todo las cosas van a estar en una oposición. ¿El mensaje del radicalismo para el votante? No vamos a integrar. No vamos a integrar el gobierno de Massa. ¿El mensaje del radicalismo para el votante es libertad de pensamiento? Claro, es la regla, es la regla. Son los dos candidatos que quedaron. Por supuesto que hay que ejercer el voto. Todos vamos a ir. Ustedes dicen no a mi ley y no a Massa. Dicen dos no, ustedes, como radicales. Dos no. Sí, nosotros decimos las dos cosas. Yo particularmente creo que eso no es un llamamiento. ¿No mi ley quiere decir puede ser Massa? ¿No mi ley quiere decir puede ser Massa? Lo que pasa es que lo que ocurre es que hay que diferenciar lo que es la posición institucional del partido y lo que es el derecho a la gente a votar en el cuarto oscuro. Nosotros no somos quienes para decirle a nadie, ni siquiera a nuestros propios afiliados, que tienen que hacer en ese momento del voto. Tienen claramente tres opciones. Votar a Massa, votar a mi ley o votar en blanco. Yo estoy seguro que ningún... ¿Qué dicen públicamente no a mi ley? ¿Qué dicen públicamente no a mi ley? Y bueno, yo estoy seguro que ningún radical va a votar a mi ley por una cuestión de principios. Me resulta muy difícil también pensar que quienes trabajamos los últimos 20 años para generar una alternativa a un modelo que le hizo mucho daño al país, me estoy refiriendo al kirchnerismo, sobre todo por las divisiones que provocó, sobre todo por las divisiones que provocó, por las guerras, las innecesarias antinomias que provocó en los argentinos, que algún radical también pueda acompañar la continuidad de eso. Y bueno, y el voto en blanco es una alternativa. Es una alternativa. Pero nosotros no estamos indicándole a la gente cómo votar. Lo que nosotros estamos indicando es dónde va a estar parado el radicalismo a partir del 10 de diciembre. El radicalismo a partir del 10 de diciembre va a estar en la oposición. Por eso yo te agradezco la pregunta que me hiciste si vamos a integrar el gobierno de Massa. No, no vamos a integrar ningún gobierno porque la gente no nos eligió para eso. La gente decidió a nosotros y a nuestra coalición que estemos en la oposición. Y en una democracia avanzada que es la que tenemos que construir a 40 años ya de recuperada, como funcionan las grandes democracias del mundo, la oposición es tan importante como el poder ejecutivo. La calidad de la oposición es tan importante como la calidad del poder ejecutivo. Basta de travestismo político, de entrar y salir en los frentes electorales y en los partidos. Nosotros vamos a estar en la oposición y el que gane, que gobierne. Perfecto. Muy bien, Hernán Rossi, Secretario General de la Convención de la Unión Cívica Radical Nacional. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.